¡Suscríbete al canal! Vale, ahora... ¿Así? Bien Ah, como las películas Muy bien, este... Mi nombre es Ralph Soy un conejo Como pueden ver Estoy siguiendo el ojo derecho Y este oído No puede oír nada más que un zumbido Si, es algo modesto Si Me alfito uno por atrás Y tengo quemaduras fincas en mi espalda No duele Pero no es la gran cosa Solamente me duele cuando Respiro Me muevo Pero al final del día Está bien, lo hacemos todos humanos, ¿sí? Ellos son superiores que los animales Ellos fueron al espacio ¿Alguna vez viste un conejo en un cohete? No, no lo creo El punto es No soy un conejo espacial Soy un probador Mi padre fue un probador Mi mamá Mis hermanos Mis hermanas Mis hijos Todos ellos Y murieron haciendo su trabajo ¿Qué es lo que hacemos los conejos? Y eso nos hace felices Sí Voy a trabajar Sé que esto se ve mal Pero Como lo veo Hago mi trabajo Si Solo un humano Tuviera la ilusión De un labial seguro O un desodorante O Es Luffy Pss Luffy ¿Qué onda con las cámaras? Ah Es que ellos Me están siguiendo Hacen un documental ¿Puedes decirles que nos sacan de aquí? Sí, sí Sí, sí Queremos ven Sí, por favor Ok, chicos Ok, ya lo soy Podrían editar eso Ah, aquí vamos No lo ataquen No 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 Podrías voltear Ah, perdón Así es ¿Así está bien? Sí Bien Continúa Ok, ehm Sí Lo que quiero decir es que Aún compran productos que Fueron probados en animales como Delineadores, shampoo, tocador Todo lo que está en el baño Todo lo que está en el baño Sitios, países que permiten los experimentos en animales No tiene trabajo Y está bien en las calles Bueno No En las calles Más bien en un campo Como un conejo normal Bueno Está bien Está bien ¿Qué es lo que está en el baño? 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 Gracias por ver el video.